Vamos a hablar en contra del dictamen la senadora Josefina Vázquez Mota. Con su permiso, presidenta. Muy buenas tardes. Adelante. Estamos en la antesala de lo que pueden ser, sin duda, las horas más oscuras para la vida del país, para la vida de millones de niñas, niños y adolescentes, para la vida de millones de padres, de familias, de maestras, de maestros y también de la nación. Pero también podemos estar en la antesala de horas esperanzadoras y luminosas si estamos dispuestos a dialogar, a construir y escucharnos entre nosotros, escuchar propuestas, porque reitero, la calidad no tiene adjetivos, la educación no debiese tenerlos tampoco, se tiene o no se tiene calidad, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni neoliberal, ni conservadora, es un instrumento para construir ciudadanía, tiene que ver con valores del mérito, del esfuerzo, de la disciplina, tiene que ver con aquello que nos acompaña el resto de nuestra vida y nos ayuda a ser una mejor o una peor persona. La educación empieza ni termina solamente en un conocimiento y mucho menos memorizado. La educación es el anhelo de abrazar la vida, de vivir la plenitud con integralidad y de no solamente ser un habitante, sino ser un verdadero ciudadano. Reconozco, porque conozco la agenda educativa, la complejidad de la misma. Sé que estamos frente a un reto enorme que nos obliga a todos, a todos los actores a reconocer diferencias, pero también coincidencias y a construir en el interés superior de las niñas, los niños, los adolescentes, y en su derecho irrenunciable a una educación de calidad. Por eso insisto, de aprobarse las leyes secundarias en los términos en que estas vienen, estamos en la antesala de traicionar generaciones completas y también sueños y anhelos de millones de mexicanos. Permítanme partir de algunas premisas fundamentales en las que siempre he creído. Estamos aquí, invito a que todos pongamos en el centro del debate el interés superior de la niñez. Tengo un reconocimiento y lo he expresado más de una vez en esta tribuna a las maestras y a los maestros. Cursé mi escuela pública hasta la vocacional Juan de Dios Batis en el Politécnico y me siento muy orgullosa y no podría estar aquí sin todo lo que mi escuela pública me dio a mí y a mis seis hermanos. Y también estuve en la escuela privada, y lo digo también con orgullo y con profunda gratitud, no se trata de satanizar una a cambio de la otra, se trata de tener lo mejor en el sistema educativo mexicano. Pero fui a la escuela pública porque, como la gran mayoría de las niñas y los niños en el país, era mi opción y mi oportunidad. Y hoy hablando con directoras, maestras y maestros, también me compartían su preocupación y creo que es muy justo escucharlos y darles voz en esta tribuna. Reconozco a los padres de familia cuyo mayor anhelo es que nuestros hijos sepan más, aprendan más, conozcan más y que vemos en la escuela el camino más efectivo, más sólido, más representativo de la movilidad social. Reconozco los derechos de las maestras y los maestros, nunca me he opuesto a ellos, al contrario, he dado luchas y batallas solitarias a favor de esos derechos y de los derechos de los niños también. Y en momentos de mi gestión, cuando no estuve acompañada, no me enfrenté a un sindicato ni a los maestros, no, me enfrenté y luché por la calidad de la educación y nunca en temas de orden personal. Creo en la vida sindical, cuando esa vida sindical cree genuinamente, en este caso, en sus maestras y maestros. No creo en la vida sindical que expresaba la senadora Saldaña, en donde de antemano se consigna que no se permite el concurso de maestras o maestros por haber participado en tal o cual movimiento, lo cual lo hace terriblemente excluyente y eso sí atropella sus derechos. Creo que el mundo está mirando hacia el futuro con tecnología, con investigación, con innovación y es inmerecido que a México se le pretenda anclar en el pasado. Creo también que tener una lista de prelación y dar prioridad a normalistas reconociendo su gran valor es también excluyente y va en contra de lo que mandata la Constitución, no dar igualdad de condiciones. Se está violando un régimen constitucional de admisión a un servicio docente a través de procesos de selección públicos transparentes, equitativos e imparciales. Y también se le está dando un poder a los líderes sindicales que se pone por encima del mérito esfuerzo del profesor, de la maestra y del maestro. Y no es un tema, insisto, en contra de no reconocimiento del valor del sindicato, es porque lo acabo de decir desde mi escaño, dos años sin clases en Oaxaca, ¿quién de ustedes mandaríamos a nuestros hijos a una escuela que sabemos que en dos años no va a tener la presencia de una maestra o de un maestro? Y eso es lo que nos convoca aquí esta tarde, más que un debate personal de dimes y diretes, más que un reto que, por cierto, este y muchos otros los he aceptado en mi vida. Estoy por concluir, presidenta. Gracias. Pero mi verdadero reto está frente a millones de niñas y niños que esperan una respuesta de nosotros. Y yo hoy invito y convoco respetuosamente a todas las senadoras y a todos los senadores a poner por encima de cualquier sigla partidista el derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad, porque lo que no sucede en las aulas de México no va a suceder en la vida del país. No pidamos un México de grandeza, de civilidad, si no lo tenemos en cada aula, si no lo tenemos con el concurso de toda una comunidad educativa. Hago un llamado también para que en estas leyes secundarias se fortalezca la educación intercultural, porque no queda suficientemente claro. Y quisiera terminar diciendo lo siguiente. Estamos en la antesala de horas oscuras, donde la asistencia a paros y marchas va a contabilizar más puntos que la asistencia a aulas y a la excelencia académica, y donde hay grupos de poder que son insaciables. Y estos grupos de poder no pueden tener como rehén a la calidad de la educación y no pueden tener como rehén a la vida de millones de niñas y niños en nuestro país. En nuestra conciencia quedará el voto que daremos a estas leyes, la disposición a poder construirlas de manera diferente, a debatirlas y aceptar reservas que creemos son muy importantes. Digo sí a la educación y digo sí a la calidad sin adjetivos. Muchas gracias. 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 Gracias.